Venía de los Estados Unidos y luego fuimos a Venezuela. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué polarizan? ¿Por qué ese discurso dualista? ¿Quieren engañar a la población hondureña? Frente con él, señor. Mire, permítame, quieren engañar porque a través de esto, de los medios de comunicación, se roban la democracia. Confunden a la gente porque toman sus decisiones. Todo ser humano toma decisiones por emoción. Y cuando una mentira contada mil veces, se vuelve verdad. Y confunden. Por eso tenemos que hablar en estos términos. Realmente hablo como ciudadano, como jefe de Estado Mayor Conjunto. No se dejen engañar por la serpiente que dividió a la familia y que asesinó a Abel. Hoy en día lo tenemos presente.